Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hacer esas dos mesitas de luz. Bueno, las medidas de las mesitas son de 65 por 46. Están hechas en MDF de 15 milímetros, las pinté con un negro satinado. Las tapas de los cajones son de pino, también de 15 milímetros. Están pintadas a color cedro, con un barniz y una tinta. Así que espero que les guste. Hay que hacerlas, se pueden hacer con pocas herramientas, no necesitan grandes máquinas. Así que vamos al proceso, espero que les guste, nos vemos. Bueno, no se olviden de compartir, suscribirse, así llegamos a más personas y podemos hacer mucho más videos. Gracias. 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 Bueno, ya hay un video de cómo pongo las tapas de los cajones, por eso no lo quise hacer tan largo, ahí va, ahora lo vamos a lijar y lo voy a pintar, como les decía. Bueno, estas son las dos mesitas del video de esta semana, espero les haya gustado, les sirva de ayuda si lo quieren hacer, es algo fácil como vieron. la que es interesante, y espero que esto sea que lo estuve. ¿Qué es lo que quieren? ¿Vale? Para mí, la miuridad me viene de la base de los cajones de los cajones de los cajones de los cajones. Y, en miuridad me viene de la base, no lo voy a matar, que lo voy a explorar, o lo voy a explorar en la base. A ver, es muy importante, para que el canal siga creciendo. Bueno, estas son las dos mesitas del video de esta semana, espero les haya gustado, les sirva de ayuda si lo quieren hacer, es algo fácil como vieron. no se precisan muchas herramientas así que no tengan miedo no olviden suscribirse darle like y compartan que es muy muy importante también para que el canal siga creciendo